Bueno, Diego, ¿qué hay para decir? Ya más o menos el caso está sobre la mesa, creo que la gente lo conoce. Ayer hablábamos con Alejandro Anzó, es directivo y además es el director técnico del club Escolita de Palermo, que confirmaba que, en el caso de los clubes ganadores de este año, ya han confirmado una denuncia penal contra ti y contra el Club Nacional de Fútbol. ¿Qué hay para decir desde tu lugar con respecto a esto? Bueno, esperar la citación de la justicia competente y con tranquilidad, porque uno sabe cómo ha actuado, con responsabilidad, con la misma responsabilidad que considero que ha actuado Nacional, que ha sido en los dos últimos años con quien hemos organizado el evento. La responsabilidad que nos hace que haya sido siete años que llevamos adelante el torneo. Bueno, y bueno, tranquilos, tranquilos, y en la justicia competente se dilucidarán estos temas, y bueno, responderemos, presentaremos la documentación respectiva, en base a lo que hipotéticamente se nos acusa, y bueno, responderemos allí en las vías que corresponde, de la manera que hay que responder, ¿no? Con certezas y dando todos los elementos para, bueno, determinar que la actuación ha sido responsable, y aparte de responsable, también con toda la cristalinidad que el torneo lleva en siete años de ediciones, ¿no? Ahora, Diego, ¿qué pasó con los premios? ¿Por qué no se han otorgado? ¿O por qué no se otorgaron en el caso del año pasado? A ver, yo no voy a entrar en detalles porque, bueno, ya ahí tú me confirmás, hasta la hora, hasta este momento no tengo confirmación alguna al respecto de una denuncia, por lo menos citación, pero tú me decías que... Sí, no se ha presentado, seguramente sea en lo que queda de esta semana o primeros días de la semana que viene, según decían. Bien, perfecto, por eso digo, formalmente no tengo la citación, lo que sí me voy a remitir es a decir eso, que en las vías correspondientes se resolverá la situación, pero sí manejar que tengo la tranquilidad de cómo se ha actuado, tengo la tranquilidad de cómo se ha procedido, igual en consecuencia sobre la premiación del torneo 2018, estaba claro en las bases que el mismo se otorgaba en marzo 2019. O sea que nos estaríamos aventurando a cosas que hacer futurología. Eso está en las bases. Eso estaba en las bases. Ajá. Este, pero, y bueno, sobre lo de 2017, como ya lo dije con un colega tuyo, Sí, sí. Este, digo, lo vuelvo a repetir, temas de documentación de los menores ha llevado a tomar la determinación, que se tomó en su momento y bueno, después han pasado otras cosas que escapan a la organización. Pero en lo que respecta estrictamente al tema general, bueno, la vía por la cual se tienen que llevar estos temas es la vía judicial, primero por el nuevo Código Fiscalía y bueno, después en su defecto la formalización del caso. Pero la tranquilidad, tanto para mí, me imagino que Nacional debe tener la misma, porque hemos actuado siempre con responsabilidad, cristalinidad y aportándole al fútbol infantil algo que no hace ningún torneo. Bueno, fondos genuinos que se vuelcan al fútbol infantil. Por eso manejo con total tranquilidad, trabajo con total tranquilidad porque sé que se ha actuado con responsabilidad en este caso y en los siete años de ediciones que se han realizado el torneo. Ahora, hay algunas cosas que no terminan de cerrar, no sé, digamos, en la medida que ya se ha anunciado una denuncia penal, qué tanto tú puedes contestar, pero te consulto. Por ejemplo, en el caso de este año, ayer nos decía Anso, a la luz de lo que pasó en el 2017, ellos empiezan a hacer algunos contactos, incluso hablan con gente de Barcelona, que supuestamente estaba en la organización del torneo al cual iban a viajar los ganadores del mini mundialito de este año. Y desde Barcelona mismo les dicen, no tenemos idea quién es Diego Fajardo, no hay ningún tipo de franquicia. Incluso si nosotros organizamos algún evento clasificatorio para este torneo en otro lugar del mundo, vamos nosotros a hacerlo. No derivamos, no otorgamos una franquicia, ni tampoco designamos a nadie como organizador. Son elementos, digamos, que llaman un poco la atención. Otra cosa que también decía Anso ayer, que en algunas reuniones que han tenido, o que tuvieron, digamos, tú con los clubes, entiendo, que la documentación que tú les presentabas como para mostrarles que efectivamente tenías los permisos, en definitiva los avales correspondientes para llevar adelante este torneo, eran fotocopias de material bajado de internet. ¿Qué decís a esto? Bueno, que el camino a proseguir me deja contento que sea, por un lado, la formalización, como hipotéticamente ellos dicen que lo van a realizar, porque, ya te digo, Leo, hasta esta hora no tengo realmente ninguna citación de ninguna de las instituciones que hayan formalizado una denuncia. Y bueno, que el camino a hacerlo era ese, no el camino mediático, pero bien, se responderá todo en esa vía y bueno, aparte de responderse en esa vía, se agregarán otros elementos que hay personas que de repente no, no están diciendo y bueno, no sé cuál es el motivo, no sé cuál es el objetivo, pero lo que te puedo manejar en este momento es, nuevamente, que estoy ampliamente tranquilo de cómo se ha procedido en todos los casos. ¿Tú tenés elementos como para demostrar, como también dijiste a los colegas de Rai41 y al colega Jorge Gutiérrez, los elementos, la documentación suficiente como para liberarte de responsabilidad de todo esto? Sí, 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 totalmente. La tengo preparada, próximamente hemos estado en sendas reuniones, para, bueno, en caso de, porque dice que cuando el ruido suena, agua trae, ¿no? Entonces, para que en caso de que llegara la formalización de algunas denuncias, presentarnos sin ningún inconveniente a dar toda la documentación que parezca pertinente a los efectos de demostrar, bueno, la realidad de los hechos, de cómo fueron, de cómo son y de cómo seguirán siendo. La denuncia, en principio, iría contra ti y contra Nacional, pero no descartaba, Anzó, que también, digamos, pudiera en algún momento quedar involucrada la Intendencia y la Organización Nacional del Fútbol del Interior. Esos dos ámbitos, digamos, ¿de qué forma estaban vinculados al torneo? Bueno, a ver, nosotros siempre los permisos, el torneo del fútbol infantil es un torneo en el cual ONFI claramente respalda el torneo, porque nosotros tenemos que solicitar permiso, o sea, tenemos que presentar la carpeta con reglamentos, bases, es más, participan árbitros de ONFI y, bueno, el torneo tiene personas de ONFI relacionadas al mismo. Obviamente que no son los organizadores del mismo, ¿no? Al igual que la Intendencia. La Intendencia no coorganizó... No, la Intendencia sí apoyó en algunos temas hasta logísticos, desde el punto de vista de entrega de alojamientos para algunas instituciones que no la tenían, bueno, hacer el lanzamiento en el espacio cultural, pero la Intendencia, en ninguna de las siete ediciones, ha sido organizador del torneo. En las anteriores cinco, Diego, ¿cuáles eran los premios? Los premios en las anteriores cinco siempre fue la participación y el trofeo. El cambio fue cuando en el año 2017 se hizo un arreglo con organizadores de otros torneos que están debidamente fundados. Yo insisto con la pregunta, digamos, ¿no podés, digamos, por lo menos mencionar soberamente qué fue lo que pasó? ¿Por qué no, digamos, se concretaron los viajes a Natal y a Barcelona? Vuelvo a repetirte, el viaje de Barcelona estaba a las bases de que es Turismo 2019, ¿correcto? O sea que estaríamos aventurando a cosas que no pasaron. No voy a responder mucho sobre cosas que pasaron, mucho menos sobre cosas que no pasaron. ¿Esto lo saben los clubes? ¿Esto lo tienen claro los clubes? Porque parece que no, en definitiva no se entendería, en todo caso, cómo se encaminan a una denuncia penal si en las bases estaba establecido que era un año después. Y bueno, ¿será un tema que determinarán ellos o encargarán ellos en su momento? No sé en cómo van a llevar adelante la denuncia, pero insisto, ni siquiera he sido citado. Lo que sí te puedo decir que estaba claro en las bases, queda marzo de 2019. O sea que... ¿Y el caso de Brasil, de Natal? ...aventurarme a cosas que no pueden pasar. Y en el caso de Brasil, lo máximo que te puedo decir, Leo, es que las documentaciones no estaban al día. ¿Esos son los dos elementos que, de alguna forma, sustentan tu defensa? No, no. Hay más elementos. Tengo muchísimos más elementos. Que en su momento y en el lugar donde se tienen que hacer las cosas, o se tiene que proceder, bueno, se irá a proceder en consecuencia, y bueno, analizaremos con quienes me vayan a asistir letradamente qué camino tomar. Pero las pruebas, por eso digo, la tranquilidad la tengo, porque las pruebas están de que, bueno, de todo lo que se dice en los medios de comunicación, primero no ha sido formalizado la vía que debería ser formalizado, y después, segundo, tengo los elementos suficientes como para dar por tierra esas situaciones. Correcto. Muy bien, Diego, gracias por habernos atendido esta mañana. Bueno, seguramente seguiremos en contacto a la medida que tú puedas hablar, y el caso Evoluciones, insisto, si no ha sido citado o notificado todavía, es porque, como decíamos antes, seguramente la denuncia, por lo que decía Anzú ayer, se presente en lo que queda de esta semana o primeros días de la próxima. Nos decía que se estaban ajustando algunos detalles. Gracias por ahora, Diego, y seguimos en contacto. Te pregunto, digamos, independientemente de cómo resulta, va, no tan independientemente, digamos, si efectivamente la justicia establece que tú estás liberado de responsabilidad y que has actuado correctamente, ¿tu intención es seguir organizando el torneo? El torneo es un torneo que durante siete años le diría a todos los clubes que han sido beneficiados si Diego Fajardo no les aportó lo que les dijo que les iba a dar. Me quedó una pregunta, vos sabés, el tema de los 3.000 dólares por tasa de embarque, que dice el Club Uru de Maldonado, ganador del año pasado, que, bueno, no se les ha devuelto, es un dinero que ha quedado allí, que depositó como por concepto de tasa de embarque para los pasajes, bueno, y que no sabe, digamos, que fue de la vida de ese monto. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es... Incontentemente, digamos, ¿qué pasó con ese dinero? Bien, en la vía judicial responderemos en consecuencia a ese hecho que ellos mencionan y, bueno, tanto al Club Uru como a cualquier otra institución que considere que tiene que sumarse a una acción legal que la realice y en la vía que se tiene que llevar adelante se responderá en consecuencia y se demostrará, ¿sí?, fehacientemente qué fue, cómo fue y lo que no fue, por qué no fue. Eso va a ser la manera que voy a proceder porque, digo, se han dicho cosas que no están ajustadas a la realidad. Y ahora, digamos, en la media que no hubo viaje, ¿ese dinero está en algún lado? Sí, el viaje no se hizo porque la documentación no estaba en regla. Sí, sí, eso está claro. ¿Y el dinero? Sí, en ese momento. Y en ese momento ellos han insistido con querer viajar. Si la documentación no está en regla, son menores, en este caso, en este momento, son generación 2004, en este momento tendrán 14 años. Entonces, se han agotado instancias y, bueno... ¿Se han agotado instancias de qué tipo? De alguna manera, lo que me pone contento, de alguna manera, es que, bueno, lo quieran llevar a esta vía porque las instancias de diálogo no han sido fructíferas. Y, bueno, al no ser fructífera, me pone contento que sea el camino, no el mediático, sino el camino de la justicia, el cual, bueno, vaya a llevar adelante el tema y podamos determinar realmente mi accionar y, bueno, el accionar de alguna otra persona o de los clubes. Por eso, que fue lo que arranqué diciendo la nota, que estoy tranquilo porque sé cómo he actuado y sé que tengo toda la documentación que respalda a los accionarios y, bueno, veremos si estas personas podrán decir lo mismo en la justicia competente. Ahora, discúlpame que yo insista con esto, o sea, porque al fin y al cabo es lo que, de alguna forma, ha motivado los títulos de estos últimos días. Lo diré bien gráficamente, que tú te quedaste con el dinero, o sea, digamos, ¿ese dinero está en algún lado en la medida en que el viaje no se concretó? El dinero no se lo quedó a nadie. El dinero simplemente es lo que correspondía a un viaje que no se efectuó por una responsabilidad a nosotros. ¿Pero la tasa de embarque se llegó a pagar? ¿Dónde está? ¿Dónde no está? ¿Por qué se devolvió? ¿Por qué no se devolvió? Pero serán hechos que se tendrán que responder en la justicia, no en los medios de comunicación. En la justicia, ahí se responderá cuando se efectúe realmente, porque han habido instancias de diálogo en los cuales no se han llegado a un acuerdo. En este caso, con el club en cuestión, yo no voy a mencionar a ninguna persona, porque lo primero que pido hacia mi persona es respeto, y bueno, para pedir respeto, primero tenés que respetar la vía en donde mencionaremos a las personas implicadas, o a los clubes implicados, o a acciones que se puedan relacionar con alguna institución, será la vía judicial pertinentemente cuando seamos citados, y bueno, si no, compareceremos nosotros a mostrar la documentación. Sí, te lo pregunto de otra forma. Tú has dicho públicamente que ese dinero está en una cuenta bancaria que, en todo caso capaz que hasta te facilito la respuesta, en una cuenta bancaria que fue abierta para justamente el depósito y el manejo de dineros vinculados al torneo. Ahora no estás diciendo lo mismo. O sea, entonces, ¿con qué nos quedamos? No, quedate con que toda la documentación al respecto va a ser presentada en la vía que tenga que ser presentada. Yo no estoy diciendo lo contrario a lo que dije antes, simplemente lo que estoy diciendo es que se mostrará toda la documentación en base a lo que se ha dicho en medios de comunicación en la vía que se tiene que llevar adelante, que es la vía de la justicia y donde allí fallará en consecuencia. Y bueno, tengo la tranquilidad de demostrar por qué ha sido así, por qué hemos procedido así, y la tranquilidad de que hemos procedido de manera correcta. Muy bien. Diego, gracias por habernos atendido en esta mañana. Por favor, estamos al sol.